Hola que tal, en este video se les mostrará como eliminar o borrar un usuario del teclado o controlador AC115 de la marca de Rosler, vamos a verificar o vamos a realizar una prueba en el cual nosotros ya dimos de alta algunos usuarios, nada mas son dos en realidad y el número 1 tiene la contraseña 2468 y posteriormente presionamos GATO, vamos a poder observar que aquí se enciende el LED de DOOR y obviamente vamos a poder activar lo que es el relevador interno, ahora ese es el usuario 1 y el usuario 2 tiene la contraseña 9876 y presionamos GATO, ustedes van a poder observar lo mismo, ahora para borrar un usuario hay que tener en cuenta o hay que recordar el número de usuario, ok, cual es el procedimiento, vamos a realizar lo siguiente, vamos a ingresar a programación, mantenemos presionado la tecla de GATO por mas de 2 segundos y aquí ustedes van a poder observar que en modo mode se va a parpadear en color naranja y vamos a presionar lo que es la contraseña, 1, 2, 3, 4 y posteriormente lo que hacemos es ingresar con GATO nuevamente, ok, se va a mantener ahí el color naranja en mode y ahora si nos vamos a ir a la localidad 19, ok, ambos van a encender en color rojo lo que es mode y lo que es DOOR, van a cambiar a color rojo y posteriormente vamos a poder ingresar lo que es el número de ID, en este caso vamos a presionar 1, 2, 3, el usuario 2, recuerden que debe ser de 4 dígitos, después vamos a presionar el código maestro nuevamente, 1, 2, 3, 4, ok, posterior afirmamos con GATO y después salimos, ok, ahora si ustedes recuerdan el usuario número 2 tenía la contraseña 9, 8, 7, 6, vamos a probar, 9, 8, 7, 6, GATO y ya no lo tenemos agregado, ok, es el procedimiento para poder eliminar un usuario del controlador AC-115, bueno, eso ya todo por mi parte, quedo a la orden del departamento de ingeniería en Cisco, hasta la próxima. ¡Gracias!